Por cierto, antes de comprarte la papeleta, ¿sabes que tenemos una nueva incorporación al Bubble Art Team? ¡Atención! Y no soy yo, ¿eh? ¡Oye! Lo intentaron, ¿no? ¿Seguro? ¡Lo veremos en el próximo vídeo! Es que como sea, tengo que venir. O sea, como sea, tengo que venir y poner una equipación a cada uno. Un nuevo fichaje enfrente en la final. Eso sería espectacular, ¿no? Estaría terrible, ¿eh? Papeleta. A euros. Me ha vendido una papeleta este chaval. A euros, a papeleta. Ofertita. Una, un euro, dos, dos euros. Le voy a financiar el viaje, ¿eh? Ojo, a ver, venga. ¿Qué he dicho? Me va a vender. Está aquí vendiendo papeleta a todo el mundo. Al tío más rata de España le ha vendido una puta papeleta. Bravo, ¿tú en serio soltando un pavo? Un gato y tal, mira. ¿En serio? He hecho... Tengo dos hitos en mi vida. Uno, que Bravo me dé un euro y otro, ligarme una vasca. Eso lo soy yo, ¿eh? Bueno, ¿y en qué consiste esto? ¿En qué consiste esto? Te puede... Mira, espérate. Ay, espérate que se me está complicando, ¿eh? No quiero ni soltarlo, ¿eh? No, no, no. Mira, te puede tocar dos noches. ¿Verídico o qué? De hotel para dos personas en hospedería Zahara de los Atunes. ¡Opa! ¿En tu tierra? Zahara de los Atunes, veranito... Salta el piquiata, que lo ha pagado ya. Veranito, muchas cosas. Yo también. A mí también me ha sangrado. ¿Y esto para qué? ¿Qué quiere hacer con este dinero? Esto es para enviar nuestro equipo. ¿Ah? ¿Esto es lo de tu equipo de fútbol? No, de Garipó, cojones. De la 21. El equipo de... ¡Ah, vale! Para el de primera. De Arpeña. Vale, vale, vale. O sea que estamos subvencionando aquí a... A... Mira, mira, mira. El rey que aparece por todos lados, tío. Vamos, Gómez. ¡Ah! La intentaste, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene? ¿La mula? La pegada, el remate. La bestia. ¡El asesino! ¡Ja, ja, ja! Premio de consulado. Eh, Mario, tenemos... Premio de consulado. Tenemos... Espérate. ¡Ja, ja, ja! ¡Doselación! ¡Doselación de Javi Bravo! ¡Grande, grande! ¡Cabronazo! Encima Xavi. ¡Doselación, tío! Mario, ¿tenemos para meter al canal algo de reglamento? ¡Ja, ja, ja! ¿Metemos reglamento? Hay que estudiarlo. ¿Tiene tirado un poco de veneno o no? Hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. Vamos a tirar el reglamento. ¿Qué ha pasado, Mario? Creo que tenemos razón nosotros. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Venga, ha tocado el palo entero por fuera y no anda al punto y ha sido break el partido así de loco. O sea, ¿esa bola qué era? Bola de breque. Madre de la... ¿Qué pasó? ¿Que tocó? Pero se supone que puede tocarlo. O sea, que si yo juego de estelado puedo tocar esto de aquí. ¿Que yo puedo tocar? Yo pensaba que no podía tocar. O sea, pero... Si no hay juego exterior se puede tocar. Al revés, yo pensaba que si no hay juego exterior se puede tocar. Si no hay juego estoy por seguridad pagando. Se supone que si no hay juego, si no hay juego exterior... Que la bola yo la he parado. O sea, si no hay juego exterior puedes tocar tu lado. Hay que preguntarle a Manu Marrillo. No, no, no. Yo creo que con esto no puede haber jugado exterior. Le vamos a preguntar a Manu. Yo creo que no. Tenían razón. Manu tiene escurro, tío. Tenían razón ahí entonces. ¿Tenían razón ahí entonces? Eso parece, tío. Pero bueno, esta es antideportividad total. Hay que sacar dos. Me cago en la madre. Hay que sacar dos. Ah, pero habéis echado dos, ¿no? No, ha sido su punto. Ah, casi un punto. Vamos a ver. ¿Se lo ha dado? Venga, tío. Con lo cual podemos afirmar que el que se aprende el reglamento tiene más ventaja, ¿no? ¿Sí? Venga, Mario. Ya te he aprendido una. Ya te he aprendido una. Qué pecado de gilipollas. Sí. Se raya, tío. Se ha rayado, se ha rayado. Hay que... Tienes que soltar algo muy gracioso. Esa es que la gente me envía a ti. Esa es que sale solo, tío. En el de... En el de... En el de... La pala de Victoria... El comentario que se está al final. O la primera. Si queréis que suba el de la ABS 10.000, que estamos aquí grabando con noticias, vendiendo papeletas... Vendiendo papeletas, bravo. Ha sacado... Ojo, ha salido un poco. Sí, bravo. Bueno, bueno, pero dejadme ahí, dejadme ahí para que la gente se enganche, ¿vale? Bueno, si queréis que lo subamos rápido, dadle a like. Ahí, a tope. Y suscríbete, campanita, que es gratis, coño, que es gratis. ¡Gracias!